1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Que llene de besos la lluvia y mojarte con hechos Pídeme llenarte el mundo de amor verdadero Pero nunca me pidas dejarte Que deje de amarte o alejarte de mi Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte Quiriéndote así Me puedes pedir lo que sea Pero que sea tu y para ti Y nunca me pidas dejarte Que deje de amarte o alejarte de mi Nada que no sea quererte, cuidarte o tenerte Quiriéndote así Nada que pueda perderte Que no vuelva a verte o no estar aquí Me puedes pedir lo que sea Pero que sea junto a ti Pero que sea junto a ti Me puedes pedir lo que sea junto a ti